Hola, hola, buenos días, bienvenidos todos una vez más a mi canal, por aquí les habla Viviana. En el día de hoy les traigo la segunda rutina del reto abdominal. Ya ayer yo les compartí la rutina número uno, así que sí, esta es tu primera vez aquí en mi canal. Yo te invito a que vayas y que cheques ese video, el video número uno. Y pues nada chicos, ¿qué vamos a utilizar en el video de hoy? Yo tengo este palito, tú allá en casa puedes utilizar el palo de una escoba, el palo de un trapeador, lo que tengas en mano. Y pues nada chicos, vamos a comenzar. Ustedes me van a ir siguiendo para el primer ejercicio. Vamos a hacer este movimiento, ¿ok? Así, vamos y 20 repeticiones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora vamos a hacer este movimiento de lado a lado. Es solo un calentamiento, ¿ok? Y vamos, uno, contra los abdominales, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora vamos a hacer este movimiento. Vamos a subir las rodillas, así. Y bajamos el palito, vamos. Uno, rapidito, vamos. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora vamos a repetir los tres ejercicios del principio, ¿ok? Vamos y comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Vamos de lado a lado. Sonríe y aprieta los abdominales. Vamos y comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muy bien. Vamos adelante. Uno, dos, tres. Con calos abdominales y respira. Vamos. Diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, chicos. Ya de esta manera hemos terminado el calentamiento. Ahora vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio. Nos vamos a colocar el palito aquí atrás, arriba de los hombros. No quiero que se lo coloquen en el cuello, ¿ok? Porque así les va a doler. Abrimos las piernas y flexionamos las rodillas. Y vamos a hacer este movimiento. Así, de lado a lado, apretando esos gorditos, ¿ok? Hoy vamos a trabajar mucho los gorditos de los costados. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, nos quedamos allí y ahora vamos a hacer rotaciones así de lado a lado, contrayendo los abdominales. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora vamos a hacer este movimiento. Vamos a subir las rodillas al codo, apretando bien esos gorditos, ¿ok? Vamos y comenzamos. Uno, respira, dos, aprieta los gorditos, tres, cuatro, respira, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ok, vamos a otra pierna, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Súper excelente. Ahora quiero que cojan aquí el palito así al frente y vamos a hacer este movimiento de lado a lado, como si fuera el timón de un carro, ¿ok? Vamos y comenzamos. Uno, dos, tres, aprieta los gorditos, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez más. Ahora vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Súper. Ahora vamos a hacer este movimiento. Nos colocamos aquí y vamos a atraer la rodilla aquí al frente, a hacer una contracción. Y bajamos y estiramos las piernas. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. También están trabajando las piernas. Nueve y diez. Y es más, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, respira, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, súper. Vamos a la otra pierna, vamos. Una, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez más vamos. Uno, dos, tres, ya estoy funcionando. Una, cuatro, cinco, aquí también están trabajando la espalda, los brazos, todos. Contra y vamos. Y última. Ok. Muy bien. Ahora vamos a hacer este movimiento. Vamos a agarrar el palito aquí al frente y vamos a hacer un paso adelante y hacemos una torsión. Lo mismo para el otro lado, ok. Vamos y comenzamos. Uno, dos, tres, muy bien, cuatro, cinco, seis, siete, respira, ocho. Ocho, nueve y diez. Ok, muy bien. Ahora vamos otra vez a hacer saltos arriba, ok. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a ir más. Respira. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Vamos diez más. Estos ejercicios también te sirven como cálido. Vamos diez más. Ya casi vamos. Aprieta los abdominales y respira diez más. Lo estás haciendo muy bien. Bien, súper. Ok, chicos. Ahora vamos a hacer este movimiento. Vamos una vez más a ponernos el palito aquí así. Y vamos a hacer este movimiento al lado. Pero en vez de hacer este movimiento, vamos a hacer así. Uno aquí y una torsión. Ok, vamos. Uno, tuerzo. Dos, tuerzo. Tres, vamos. Cuatro. Recuerden, el palito va arriba de los hombros, ok. No lo pueden poner en el cuello. Muy bien, vamos. Ya casi estamos terminando. Súper. Fuerzo, fuerte. Que se sientan esos abdominales. Vamos. Muy bien. Muy bien, vamos. Cinco más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Súper. Ahora vamos a agarrar el palito así, aquí al lado. Y vamos a hacer este movimiento. Subimos el palito y hacemos una contracción al lado, ok. Estiramos. Y una vez más. Vamos. Diez repeticiones de cada lado. Uno. Poncae. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos a el codo a las rodillas. Y diez. Ok, vamos. Para el otro lado. Y acá ya estamos terminando. Vamos. Uno. Tiro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Concémpense. Venga. Apretar el codo a las rodillas. Y aquí vamos. Cinco más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Tres. Muy bien. Ahora vamos a agarrar el palito. Así de esta manera. Y vamos a estirar los brazos. Y el movimiento que vamos a hacer es una torsión de cadera. Vamos a hacer así. Y así. Unos saltitos, ok. Vamos. De esta manera así. Torciendo las caderas. Y trate de dejar los brazos ahí al frente, ok. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¿Qué más? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ok, chicos. Les estoy estudiando. Una respira muy buena. Para estos gorditos, ok. Ahora vamos a hacer este movimiento. Vamos a subir las rodillas. Así. Pero esta vez con saltitos. De esta forma. Se va a hacer difícil. Si no puedes hacer los saltitos, tú haces así. Bien rapiditos, ok. Vamos y comenzamos. Empiezas. Y vamos. Uno. Dos. Sube las rodillas. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Sube los brazos. Nueve. Cinco. Vamos, vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Uh. No es tan fácil. Parece muy simple, pero no lo es. Déjame respirar. Uh. Ok, chicos. Y pues nada. Esta ha sido nuestra segunda rutina de los abdominales de 30 días. Pues nada. Si eres nuevo, por favor suscríbete a mi canal. Dale me gusta. Comparte mis videos. Y también síganme en mi Instagram. Voy a dejar aquí el link. Ok, chicos. Pues nada. Ahora vayan y coman saludables. Tomen mucha agua. Y nos vemos mañana. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!